Cosa gratis, no. ¿Quién le diría que no a tantos cofres llenos de piedra y yo? Pues teniendo en cuenta que era una zona que se notaba que era de alguien por eso de que se llama el respeto, no sé. Y me dice, créeme, si no lo hacía yo, se lo hubiera llevado alguien más. Había gente que se dedicaba a explotar y poner lava en las bases, así que te fue bien. Y yo, bueno, xd. Eso de que me fue bien, mi zona no tenía absolutamente nada alrededor. Pues no tan majo, ¿eh? Yo le estoy teniendo asco, de nuevo. Yo hubiese preferido la lava, ¿eh? La lava la quita y la toma por cul. Yo le estoy teniendo asco, de nuevo. Vale. Yo le voy a tomar una hormiga que sí puede quitar la apetación. Hmm, vale. ¿Te haré inconectado? Esa ninja. Ninja. Eh, escribir un mensaje a ninja. ¿Cómo? Eh, ¿pero no sería mejor ponerme en un sitio que no esté grifeado? Para que se haga ATP. Eh, no. ¿Cómo es el user de ninja? X algo. Ahí está, Z. Hmm. ¿Como? Poco. 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 Aprenderio. Gracias.